No es todo eso, hermano. Sí. ¿Dónde lo empacamos? Lo tengo. Hágale. Rápido. Dale, rápido. Rápido. Ahí, ¿sabe qué? Nos las llevamos tan bien estas fundas, también deben de valer un billete. Yo le tengo, yo le tengo. Tú, y abajo, y abajo. Hasta arriba, hasta arriba. Chao, papá. No me guarde comida, que voy muy lleno. ¿Bueno? ¿Te ayudo con la maleta? No, Jotica, muchas gracias. Mi Vanecita, ya nos vemos. Ya nos vemos. Dios los bendiga. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Otro marítimo. No se preocupe. Jóvenes, ¿dónde andan? Vengan y se toman un cafecito. No, esta vaina no prende, hermano. Es que esos controles nuevos, yo no los entiendo. No, serán las pilas. ¿Era que no tienen papila en esta casa o qué? Quedan aquí, muchachos. Intentando ver el partido, pues, esta vaina no prende. ¿Lo quiere ver con nosotros? No, no, no. Bea, ¿por qué no mejor se van para la sala? Es que si la señorita Daniela llega y los encuentra acá, se va a poner muy brava. ¿Y por qué se va a enojar? Ella mismo dijo que podríamos estar acá, ¿sí o qué? Sí. No creo, la verdad. Mejor, Bea, tómense en el cafecito y la esperan allá y me eviten un problema, ¿mami? ¿Sí? ¿Quiere cafecito? Yo no tomo café. Ah, ¿y usted? Tampoco me gusta. La señorita Daniela. Dígame, señorita. Y fielícense porque salimos en dos minutos. Pero, ¿cómo así? ¿Usted quiere que yo vaya a algún lado por usted o usted ya viene llegando o qué? Ya estoy llegando a la casa. Bueno, señorita, aquí la esperamos. ¿Cómo fue que me dijo? Pues, es que eso mismo le dije yo, pero aquí la tengo al lado. Si quiere, la paso. ¿Sí o no? Es que es más tarca que una mula. Pero ya mismo le digo. Aquí la espero, señorita, ¿todo bien? Bueno. Vea. Que la señorita Daniela ya viene para acá y que haga el favor de tenerle un vaso con agua. ¿Hervida? ¿Hervida? Sí, eso dijo. Usted ya sabe cómo es ella. ¿Qué? No me está creciendo, entonces, si quiere, márquele. No, no. No se preocupe. Ya voy a preparársela. Vea, les pido el favor que se vayan de acá. No quiero que cuando ella llegue los encuentre. Tranquila, que ya nos vamos. ¿Qué hacemos, hermano? Yo creo que tocó meter eso otra vez ahí. Que lo vamos a andar mintiendo. Tenemos que llevar todo, parceiro. Después lo sacamos cuando esté en el entierro. Tranquilo, hágale. Hále, rápido. Mira que aparecer si está. Hágal, 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 hágal. Hágalo, rápido, que te vuelva esta vía. Hágalo. Rápido, 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 rápido. Hágalo. Ahora se va bien. Rápido, 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 rápido. Hágalo. 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 ¡Suscríbete! Dios mío, quedó leyendo ahí y no me ayudó, hermano. Esto es importante. Estos son unos papeles que firmó Aníbal. Dice que son unas... unas capitulaciones. ¿Y cómo que vienen siendo capitulaciones? Pues aquí donde voy leyendo dice que... que él renuncia a toda la... a toda la fortuna que tiene Jessica. A ver, hermanito, ¿eso a los otros de qué nos sirve o qué? De mucho, nos sirve de mucho. Ya le tengo el agüita listo, señorita. Está bien calientica como me la pidió. ¿Y usted no le mandaba a preparar ningún agua a Luisa? Eso fue lo que ellos me dijeron. Ágale, 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 ágale. ¿Dónde están? Ay, señorita, yo no los he visto. ¿Ustedes qué hacen aquí? y sin mi permiso. ¿Vos no me dijiste que todo esto era mío? Sí. Pero si te casabas conmigo. No para que trajeras a tus amigos a ver fútbol en mi cama. Listo. Disculpe, señorita Daniela, que nosotros ya no hablemos, pero... Usted discúlpenos, por favor. Tú te quedas. A ver si le lo hice a que haga algo de comer. ¿Quieres? Lo que sea. Ya vengo y hablamos. Le pegas al ángulo. El balón impacta, el travesaño y adentro. Tremendo gol del colombiano. Gol. Colombia tiene uno. 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 ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué pasó, compadrita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papito, papito de mi dólar. ¿Qué pasa? Ah, mami, es el cambio, mami, porque tenemos que huir. Mi amor, no es que no puedas estar aquí en el cuarto y que no te puedas acostar en mi cama, pero Pipe no puede entrar acá, está prohibido, ¿listo? Él puede ser tu amigo y todo lo que quieras, pero no deja de ser una escolta. Le voy a decir a Eloisa para que sepa que tú sí puedes entrar acá. No, 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 pero no hace falta. Claro que sí hace falta. ¡Eloisa! Yo quiero que ella sepa que tú puedes entrar acá para que no te moleste. ¡Eloisa! A sus órdenes, señorita. Quiero que sepa que Hernán Darío puede entrar aquí al cuarto cuando quiera, a las veces que quiera y como quiera, ¿listo? Bueno, señora, y Pipe también. ¿Usted estará, o qué? ¿No entendió? ¡Hernán Darío! Bueno, señorita, sí escucho a Hernán Darío. Con permiso. Pero espera. Donde él tenga que darme una razón, ¿qué? Ni siquiera tiene dónde llamarme. Si vas a dar la confianza de estar aquí en tu pieza, pues dame la confianza para tener un celular. Yo ya te he demostrado que soy firme. Está bien, mi amor, te voy a regalar un celular. De hecho, quiero que vayas hoy mismo a comprarlo con Pipe. Yo voy a ir a hacer una vuelta. ¿Y vos dónde estás yendo sola últimamente? Me estás celando, Hernán Darío. Ay, no, esto es mucho belleza. Papito de mis ojos, ¿vos estás bien? Estoy bien, mija. ¿Sabes qué? Yo te entiendo. Huyendo como ratas cuando las ratas son ellas. No le agajas. Todo va a estar bien, papi. Todo va a estar bien. A mí. A mí. A mí. Hagamos una cosa, vas y compras tu celular y después nos vemos aquí por la noche, ¿te parece? Yo voy a ir a ver las cosas del enterro de mi abuela. Listo. Bueno, te voy a sacar la plata para que te compres el mejor celular, el último modelo. Después me das esa plata, no hay problema. No, quiero que vayas ya mismo. Quiero que aprovechemos ahorita para que vayas y compres tu celular. a ver. Yo nunca me aprendo esos benditos números. Yo te espero afuera, Listo, y de ahí me das la plata. No, 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 no. Espérate y te doy la plata. Capitán. Perfecto. Entonces ya voy para allá. Gracias. No me van a dejar sacarte la plata. Después, después. Mañana compramos el celular. ¿En serio? ¿Seguro? No hay problema. Esta noche venís, sacás la plata con calma. Mal está bien, es que el capitán me necesita. Sí, si querés, te llevamos. No. Ustedes se quedan aquí en la casa. Listo, yo te voy a esperar afuera. ¿A que no te vas a poner brava? ¿A que estaba aquí en tu pieza, acostado en tu cama? No. Te vas a quedar aquí. Yo llamo al celular de Pipe cuando llegue para que ustedes salgan por mí, ¿listo? Pero no me parece justo. Él afuera aguantando calor y yo acá con aire acondicionado, con todas las comodidades. Yo prefiero estar afuera. Ojalá te preocuparas así por mí. Ya le digo que venga para que vean sus superpartidos de fútbol. Le puedes decir a Eloisa, por favor, porque si no, no lo va a entrar. Tranquilo, tranquilo. Listo. Yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo conmigo. No. 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 No.